En agosto de 1942 a casi un año de la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, los aliados desembarcan en las Islas Salomón en lo que está siendo la campaña de Guadalcanal. Así que a pocos momentos de esto una escuadra de potentes cruceros japoneses desde la base de Raval hacia el noroeste de la región zarpan al mando del vicealmirante Junichi Mikaba. Por su parte las fuerzas americanas en la región están por un lado cansadas y gastadas por las recientes actividades. Y por otro lado las fuerzas navales realmente no están haciendo un trabajo muy responsable o precavido en las funciones que respaldan al desembarco, las líneas de suministro y unidades directamente vinculadas al desembarco. La noche jugará un papel determinante en las acciones que resultan de la presencia ofensiva de esta poderosa escuadra japonesa que se presenta entre el día 8 y 9 de agosto de 1942 en la zona. Nocturne Nocturne MIGAWA Desde la parte más norte de las Islas Salomón, MIGAWA desciende desde Bukatown con una flota llegada desde la base japonesa de Raval compuesta por un grupo de 5 cruceros pesados encabezándola. Además dos cruceros ligeros y un destroyer. Algo a tomar en cuenta por MIGAWA es pasar desapercibido y no toparse con unidades aéreas del enemigo en su camino a Guadalcanal, donde las operaciones en tierra están ocurriendo. Pausa así frente a Bugambil y hace despegar unidades de reconocimiento durante la mañana del 8 de agosto. Luego cruzará por el Estrecho de Nueva Georgia o el llamado SLAT. Al poco la flota es descubierta por un submarino americano. Este no pudo llegar a realizar un efectivo torpedeo ante su enemigo nipón en emboscada, pero sí envió la noticia. También aviones australianos pudieron reconocer las naves japonesas. Solo que las identifican como tres cruceros, tres destructores y dos portaaviones. Los aviones de reconocimiento japoneses al regreso informan haber localizado un par de grupos de barcos aliados, en la zona de Guadalcanal. Finalmente la escuadra japonesa enrumba directo a la zona SLAT. Realmente por cierta irresponsabilidad norteamericana, al no hacer reconocimientos serios hacia las afueras de Guadalcanal, la flota japonesa llega sin ser oficialmente descubierta. La información se toma como datos sueltos, sin mucha relevancia. Empezando el 9 de agosto la flota japonesa pasaría entre los dos destroyers que informaban sobre ocurrencias hacia el noroeste de la región en torno a Isla Sabo. El Blue con todos los cañones japoneses apuntados y en silencio da la vuelta para continuar con su pésima guardia alejándose. Asimikawa acelera y retoma curso al sur de Sabo, eludiendo al Ralph Talbot. El Chokai detecta un destructor enemigo traspasando la isla de Sabo. Y comienza el combate a la 1-38 AM, la línea japonesa tuerce unos grados hacia su derecha, pero se encuentra con otra unidad enemiga, y dispara en silencio una andanada de torpedos hacia este, es el crucero Canberra que está delante de la formación aliada del sur en Guadalcanal. Los aviones japoneses despegaron para echar bengalas e iluminar a las unidades enemigas. Probablemente alguno de los disparos recibidos en el Canberra, hayan sido también de naves propias aliadas, seguramente del destructor Bagli, en medio de la oscuridad y confusión. Al poco la Fuerza Norte se acerca en dirección hacia Sabo, mientras el Patterson logra confirmar blanco de cañones sobre el Kinugasa. La escuadra japonesa se divide, los navíos delanteros y el resto. Así que las unidades se quedan atacando el grupo americano-australiano y empiezan a calibrar disparos hacia la Fuerza Norte también. En la retaguardia el retrasado Yunagi ataca al Jarvis con torpedo sin éxito. Estas primeras acciones generan un gran caos y confusión en toma de decisiones, además todo esto en medio de la oscuridad de la madrugada dificultaba más la situación. Asimismo las primeras noticias no son inmediatamente avisadas. El crucero Chicago dañado por un torpedo se queda buscando con sus luces hacia el oeste sin enfrentar directamente a los japoneses que están más al norte y deja sin órdenes a sus destructores más atrás. El Bagli tuerce hacia Puerto mientras dispara más torpedos, posiblemente uno de ellos asesta en su propia unidad Canberra. En pocos momentos el grupo sur está neutralizado. Así que las unidades principales japonesas inician el torpedeo hacia los cruceros al norte, que en medio de la oscuridad aún no están totalmente al tanto de lo que exactamente está ocurriendo. Y luego dirigen los reflectores hacia estos e inicia el bombardeo siendo el crucero Kinsi el que al centro de la columna recibe un terrible daño directo, aunque rápidamente devuelve el fuego haciendo daño en el crucero insignia japonés matando a 36 nipones. Luego de dejar neutralizado al Kinsi los nipones de ambas tenazas dirigen fuego hacia la punta de la columna americana, hacia el Vincense. Este en poco tiempo recibe el fuego combinado y coordinado nipón. En pocos minutos recibe decenas de disparos y es torpedeado dos veces, en muy poco tiempo aunque se intenta adelantar el barco y alejarse hacia el oeste. El navío queda abatido y se ordena abandonar. Revisa nuestras últimas batallas y también nuestros especiales navales. Si aún no te suscribes, hazlo ya. Ahora es el turno de la Astoria. Este se ha mantenido contestando fuego a las unidades japonesas, pero ahora el grueso fuerte de la escuadra de oriente concentra su fuego hacia último barco de la columna americana. Por un momento el Astoria, detuvo el fuego por orden de su comandante debido a que podrían haber estado disparando contra su propio bando, pero al poco vuelven a abrir fuego contra el enemigo, especialmente contra el crucero pesado insignia de Japón. Y logra asestar un disparo directo al Chocay entre el puente de mando y sus armas principales. Acto seguido la columna principal tuerce hacia la salida norte sobre la isla Sabo para ir terminando la misión, viendo que se va teniendo un muy buen resultado y sin bajas. Mientras esto ocurre, el Yubari ya se había acercado al Sentinela Ralph Talbot y abre fuego contra él. Luego de recibir tres disparos directos mientras se aleja hacia el suroeste despejando la salida japonesa, pudo ser tapado por una lluvia que se cruzaba desde el sur. Siendo casi las 2.30 AM, el escuadra se marcha sabiendo que a la ayuda de la oscuridad le queda poco tiempo. Así que la idea de reorganizar su escuadra para ir a atacar la zona de desembarco aliado a poco más de 20 kilómetros queda descartada. Y queda solo pocas horas para que se acerque un posible contraataque americano de portaaviones. Y el resultado de la misión japonesa de un giro de 180 grados. Japón aquí se anotó una muy buena victoria, hundiendo 4 buenos cruceros pesados americanos. Además afectó la moral aliada que acaba de desembarcar al norte, generando miedo e inseguridad en la región. Dejando en claro que la flota japonesa en cualquier momento podría barrer con las fuerzas aliadas. Sin embargo, de haberse quedado Mikawa para bombardear las cabezas de playa que suministran la campaña aliada recién instalada, hubiera sido un resultado abrumador sobre el enemigo, con resultados estratégicos de máxima importancia sobre toda la campaña del Pacífico alidada de la Segunda Guerra Mundial. El resultado de esta batalla ganada por Japón, no sería un resultado determinante sobre toda la guerra en sí misma en el Pacífico.